A las 5 de la mañana me iba para casa y a las 8 ya me levantaba porque yo hago lampistería, electricidad, rellelería. Bueno, he estado por etapas, ya te he dicho que yo empecé bastante bien, después lo dejé porque me casé, tuve hijos, la compartí con pintor, ha ido compaginando de pintor de brocha gorda. Y bueno, reparaba televisores también. Ahora ya no vale la pena, antes sí, porque antes había componentes para poderlos rehacer. Gracias a Dios contamos con la sala esta del barquillo. Y cuando me llamó Manolo Carrión por teléfono, oye Jordi, vente que te necesito aquí para tal y cual. Digo, vale, pues me voy. Un fuerte aplauso para Coloreine, venga, la primera vez que está aquí.